José Luis Enrique Zabel, ¿cuál es tu lectura de esto? Dicen que están convocando ya a las 12 del día en un hotel de la zona conobrada Boca del Rey. Por cierto, muy cerca del World Trade Center, el Consejo de Delegados del PRI. Pues me parece que no hay que adelantar vísperas, hay que esperar. No conocemos la orden del día en los términos que se vaya a desarrollar el Consejo Político. Lo cierto es que esto es lo que estamos viendo, pero también hay que tener en cuenta que hay cosas que no se ven, pero que están sucediendo. ¿Como por ejemplo? Pues no sé qué acuerdos vaya a haber. En el Consejo. Claro. El domingo. El senador Héctor Llunes quiere que sea por encuesta. Bueno. Me imagino que el senador Llunes o Ríe también. Bueno, lo que yo oí en la nota que pasaste hace unos segundos es en el sentido de que él presupone o deduce que los delegados tomarán en cuenta como termómetro de medición para tomar una decisión o aportar algo en ese Consejo Político las encuestas que tengan a la vista. Bernardo Bellicia, ¿cuál es tu lectura? Bueno, yo pienso que las cosas están complicadas, sin duda alguna. El esquema político, y lo comentaba fuera del aire con nuestro amigo Enrique Zambel, son temas complejos, son temas complicados. Lo que puede venir domingo, y coincido con mi amigo Enrique Zambel, hay que esperar. Lo cierto es que el esquema de la unidad famosa que tanto se ha mencionado a lo largo de estas últimas semanas, la unidad priista, en torno a un candidato de unidad. ¿Lo va a ver? ¿Tú crees que va a haber un candidato de unidad? Ay, mira, todo puede ser. Yo siento, y creo, y hemos visto a lo largo de los años, y eso no me van a dejar mentir, que el partido a final de cuentas siempre se cohesiona en torno a una persona, a una figura. No tendría por qué ser diferente en esta ocasión, tendrá que haber, coincido nuevamente, acuerdos, pláticas, habrá que sentarse en la mesa y definir qué para ti, qué para mí, bajo qué esquemas, en fin. Estos grandes acuerdos se deben de tomar pronto, en beneficio de la unidad partidista, en este caso el PRI. Sí, pero también, y lo hemos comentado aquí, en torno a, primero, un candidato que debe salir fortalecido, todo esto que se ha estado buscando. Dos, fortalecido no solamente al interior del partido, sino afuera, con la ciudadanía, que es lo principal. Y tres, el esquema de, el político, de la imposición política, creo que también está desgastado. Aquí habría que buscar consenso general, a efecto de que tanto los senadores, como el equipo que no comulga con los senadores, pues obviamente queden satisfechos todos. Eso se trata, de eso se trata el Consejo Político. Creo que ahí va a haber, sin duda alguna, algunos acuerdos interesantes, importantes, que saldrán emanados de ese mismo Consejo el día domingo, si es que se lleva a cabo tal como se ha mencionado el tal, tal evento, ¿no? Pero de entrada, de entrada, de entrada, y insisto, el tema de la unidad no solamente debe ser de palabras, sino de hechos. Entonces, bajo ese esquema creo que se deben de considerar, vuelvo a comentarlo, lo primordial, que es el fortalecimiento de ese candidato hacia afuera. Que la ciudadanía vea que realmente hay esa unión y ese control al interior, para que hacia afuera también lo vean de esa misma manera, ¿no? José Luis, la oposición nada más está esperando la fractura de fracturas para entrar en acción. Con la alianza, se dice que Ricardo Anaya, presidente del PAN, ya está sentándose con Miguel Ángel Líones Linares, y va a disciplinar a Juan Borotorio. No, no lo van a decir, pero eso lo sé de muy buena fuente, y la oposición puede crecer, ¿eh? Por eso hace un momento comentaba, y sigo insistiendo, una cosa es lo que estemos viendo a la vista de todos, y otra cosa es lo que se esté tejiendo no a la vista de todos. Yo creo que, en primer lugar, no podemos adelantarnos a lo que vaya a suceder el domingo. Quien lo asegure, mi respeto, ese es un magazo. Porque dicen que puede haber chispas en lugar de humo blanco, y ahí he estado leyendo eso. No, no, digo, no dudo que pueda haber humo blanco, porque así se llama en el argot político cuando hay ese tipo de reuniones, como comentaba. Entonces, ¿tú crees que el domingo no se sepa que haya ya candidato a gobernador? No, seguramente que no. No. Por supuesto que no. A ver, número uno, van a esperar la cortesía de aguardar a que pase el 6 de enero con el acto agrario y la visita del presidente Peña Nieto. Esa es la tradición prevista en Veracruz y nacionalmente hablando. Yo no dudo que después del 6 de enero ya pueda haber una figura, como comenta Berna, en términos de que ya todos se sumen a ella. Y entonces, si la oposición estará haciendo lo suyo. Claro. Digo, cada quien tiene que hacer su parte, nadie se la va a tener que hacer. Pero hoy, el domingo, no va a haber resultados de un candidato. Yo me atrevo a pronosticar que eso va a suceder. No va a haber un candidato. No conocemos ni la orden del día, del domingo. Entonces, ¿para qué especular? La Atenas Leti Rosado ayer nos reportaba en estos espacios informativos, en el portal donde ella también atendidamente está, que prácticamente ya están dando a conocer firmas en donde los delegados, el Consejo de Delegados, firmen para lo que pudiera ser la selección de delegados, sino por encuestas. Leti, ¿cómo estás? Ramcet, Auditorio de Unión y Noticias. Muy buenas tardes. Pues, para comentarte, que esta mañana sesionó el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial, en donde el magistrado presidente, hay que recordar que fue nombrado la semana pasada, de manera fast-track, Gregorio Valerio Gómez, reconoció que existe una laguna legal, por lo que no se pueden sancionar los actos anticipados de campaña. En entrevista, después de esta sesión, en donde solamente se trataron un punto, dijo que en tanto nadie interponga denuncias o quejas ante este poder, pues todos aquellos que se encuentran en plena pre-campaña no pueden ser sancionados. agregó que el próximo viernes 11 de diciembre iniciarán el periodo vacacional, sin embargo que estarán analizando los recursos que se han interpuesto en contra del organismo público local electoral relacionados con la asignación de consejeros digitales y por no conceder el registro a una asociación política estatal. Pero si me permite, vamos a escuchar las palabras del magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Veracruz, Gregorio Valerio Gómez. Es que ese es el asunto, que son manifestaciones y no está todavía encuadrado en lo que pudieran considerarse actos. Sí, hay cuestiones que no se podrían considerar, que ya son actos dentro de una pre-campaña, de una campaña política, ¿no? Y es que reconoció que aunque los aspirantes, particularmente del Partido Revolucionario Institucional, se han reunido con sectores de su partido, de la sociedad civil, y además con algunos casos, hasta pareciera que se hacen promesas de campaña, dijo que no hay reglas electorales que encuadren este tipo de manifestaciones para poder ser sancionados. Ya para finalizar, recordó que a nivel nacional ha habido promociones ante el Instituto Nacional Electoral respecto de personajes de la política en donde se presentaban este tipo de denuncias por considerar los actos anticipados de campaña, pero en este sentido, pues indicó que al tribunal no hay ninguna queja formal al respecto, por lo que tendrían que ser los mismos institutos políticos los que interpongan estas quejas, denuncias o impugnaciones, de así considerar que estos actores políticos que ya andan en plena pre-campaña puedan presentar esta queja ante el Tribunal Electoral. En tanto, pues no se designa a los nuevos magistrados de lo que sería el organismo jurisdiccional local electoral. Muchas gracias, Leti. Entonces, el domingo sí habrá consejo de delegados en el PRI, ¿no? Así es, el domingo habrá consejos de delegados en el Partido Revolucionario Institucional allá en el puerto de Veracruz. Hay que recordar que, pues, de un inicio se había mencionado que esta convención, pues, sería aquí en Jalapa. Sin embargo, como ya se ha venido presentando en las últimas fechas, todo lo que es movimientos políticos lo hacen allá en la zona conurbana Veracruz-Boca del Río. No entiendo por qué, será porque hay un panista ahí de vecino, pero la convención de delegados es el método que utilizará el Partido Revolucionario Institucional para elegir a su candidato a gobernador. Esto para el proceso electoral 2016, por lo que el Consejo Político, a celebrarse el próximo domingo, pues, solo servirá de protocolo, ya que la dirigencia estatal de este partido, pues, ya tiene amarrada esta mecánica. Aunque no ha sido convocado formalmente, Ramsés, este Consejo Político, los operadores afines a la dirigencia del PRI, que preside aquí en el Estado Alberto Silva Ramos, ya recaban las firmas de los consejeros, esto bajo presión, pues, para obtener su acreditación, para ingresar a la reunión de este domingo, allá en un conocido hotel de la zona conurbana, deben rubricar desde ahora el acta de asistencia. De esta manera, pues, se dice que la dirigencia tricolor asegura el mínimo de asistencia requerido de manera estatutaria, pues, acudan o no, los 650 consejeros, pues, ya tienen firmada la documentación, en la que se atienta que no será la encuesta, sino la convención de delegados, el método impuesto para sacar al próximo candidato, PRI, estar a la gubernatura, Ramsés. ¡Brillante como siempre, Leti! ¡Gracias! Hasta luego, muy buenas tardes. No lo puedes creer, José Luis Enrique Zambel, pero siempre ha sido así. No, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, estoy viviendo un tiempo diferente, y yo creo que el PRI hoy no puede atreverse a aparecerse al Volkswagen Sedán, perdón por el gol. No, pero ya no existe. Es el clásico Volkswagen Sedán que siempre anunciaba cada año que iba a cambiar, y en diciembre el modelo aparecía igualito. O sea, me parece que hoy en día, con tantos termómetros de medición y control, con un árbitro electoral en estos momentos que está discutiendo, que se está poniendo de acuerdo en la metodología, con un tribunal electoral, que también acaba de expresarse el magistrado Valerio. A ver, no dejemos de ver que lo que se diga en este momento es lo que estamos viendo. ¿Tú pides esperar todavía? Yo creo que hay que esperar. Lo analizamos el miércoles. Sin duda. José Luis, gracias, Berna, gracias, ya nos vamos. Se nos comió el tiempo. Vamos, el miércoles lo analizamos, y a ver si tiene razón Leti Rosado o si tiene razón tú, ¿te parece? No apuesto que no hay humo blanco el domingo. Bueno, vamos una pausa.